Ok, vamos a orar, vamos a entrar a la palabra de Dios, esta es una hermosa semana Dios va a hablarnos, ya nos habló desde ayer, hoy, mañana, el domingo y bueno no te pierdas lo que Dios va a hacer, abre tu corazón, prepárate para recibir amén Si vienes a la casa de Dios hay que venir con el corazón dispuesto a recibir lo que Él tiene para nosotros amén Vamos a orar Padre Celestial te damos gracias por el día especial Señor hay júbilo hoy en este lugar, hay júbilo porque hay unos jóvenes, unos adultos que hoy públicamente van a declarar que mueren al mundo y ahora son resucitados en ti Señor son nuevas criaturas Tú ya les has perdonado todos sus pecados, tú ya has limpiado su corazón Señor, tú ya les has regalado vida eterna y solamente están siendo obedientes a tu palabra Señor y públicamente declarando su fe Te damos gracias por ellos, te damos gracias por la palabra de hoy, háblanos a nuestro corazón Espíritu Santo toma control, habla, di lo que solamente tú puedes decir a los corazones En el nombre de Jesús, amén y amén Si nos estás viendo en línea Dios te bendiga, gracias por acompañarnos, gracias a los que están aquí lindas, lindas caras, hermosa familia, los quiero mucho Somos un grupo guapos verdad, amén, amén A una persona que es de mi equipo, amén Bueno, somos gente linda, si es tu primera vez aquí te invitamos a que camines con nosotros, a que seas parte de lo que Dios está haciendo aquí Si no tienes iglesia, nuestra visión es de que conozcas a Dios, tengas una relación, te conectes con Él De que encuentres libertad y eso pasa en contextos de pequeños grupos, encuentras libertad de a lo mejor has estado batallando con ira, con amargura, con ansiedad Encontrar libertad de pecados, de tantas cosas, descubrir tu propósito, para qué fuiste creado, por qué Dios te ha escogido a ti Y bueno y al final marcar la diferencia verdad, entonces vamos a entrar, si hoy tienes tu Biblia quiero que vayas conmigo a Marcos capítulo 14 Y voy a contarte un poquito de lo que sucedió un jueves en la semana santa antes de que crucificaran a Jesús Hay tantas cosas que podemos hablar, cuando Él fue a orar en el Getsemaní, cuando vinieron a arrestarlo, cuando se lo llevaron Este, ayer tuvimos la Santa Cena, quiero hablarte un poquito de eso, quiero hablarte un poquito de lo que fue la celebración de la Pascua Así es que si estás conmigo Marcos capítulo 14 ¿verdad? Muy bien, denme un segundo aquí, algo que siempre hago es de que les mando mis notas a Kimberly Y hoy no se las mandé, pero la tecnología es tan padre que se las estoy mandando ahorita Sin ver, ya se fue, ok Kimberly, sorry, ahí va, tan emocionado que ni había hecho eso Marcos capítulo, los de acá si lo tienen, los de acá Marcos capítulo 14, ok, miren lo que dice en el versículo 12 El primer día de la fiesta de los panes y levadura Cuando se acostumbraba a sacrificar al Cordero de la Pascua Los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a dos de sus discípulos con este encargo Vayan a la ciudad y les saldrán al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua Síganlo, ahí donde entre, díganle al dueño El maestro pregunta ¿Dónde está la sala en la que puede comer la Pascua con sus discípulos? Él le mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada Preparen ahí nuestra cena Los discípulos salieron, entraron a la ciudad Encontraron todo tal y como les había dicho Jesús Así que prepararon la Pascua Al anochecer llegó Jesús con los doce Amén Mira, ¿de qué se trata la cena de la Pascua? La noche del jueves, antes de que Jesús fuera al Getsemaní Si sigues leyendo vas a ver que Jesús llega al Getsemaní Y luego más adelante ves que llega Judas porque lo traiciona y lo entregan y lo arrestan Y luego hay una pelea ahí donde a alguien le mochan la oreja Parece así como una película de Hollywood ¿verdad? Pero ahí está en la Biblia, leanlo Pero antes de eso llega a tener la cena de Pascua A lo mejor tú estás aquí y eres nuevo en la fe A lo mejor no entiendes bien qué es lo de la Pascua ¿Me permiten explicártelo tantito? ¿Quién dice sí? ¿Me dan cinco minutos para explicarlo? A ver, ¿quién me da cinco minutos? Uy, aquí ya llegamos hasta las doce, cinco, diez, quince Mi esposa me dijo que no predicara muy largo porque tenemos los bautismos Y yo le dije, le voy a preguntar quién me da cinco minutos Y los que me den eso voy a dar Ustedes lo pidieron Ok, miren, la Pascua es algo que celebran los judíos Y hasta el día de hoy todavía lo celebran Ok, en inglés se llama Passover If you have any Jewish friends They most likely they celebrate Passover As you've heard about it A lo mejor lo has escuchado Hasta el día de hoy se sigue celebrando Y lo que pasa es de que cuando fue introducida la cena de la Pascua A ellos fue cuando estaban esclavos todavía en Egipto El pueblo de los judíos fue esclavizado en Egipto Ok, no llegaron como esclavos Llegaron como ayudantes Llegaron buscando refugio Se les dio refugio Luego uno de los rey malos dijo Estos son demasiados y los tomaron como esclavos Y ya llevaban 400 años con la promesa De que un día Dios los iba a sacar de ahí Los iba a llevar a la tierra prometida La tierra que le había regalado por promesa Al padre de ellos, al padre Abraham ¿Verdad? Entonces ellos estaban ahí Y de repente llega una palabra de Dios poderosa Llega el tiempo donde Dios cumple la palabra Y si de repente tú has estado orando De repente Dios te ha dado una promesa No te rindas Llega un día donde Dios dice Este es el año Este es el mes Este es la semana Donde Dios hace y transforma Y crea y expande Y cumple su palabra Amén Entonces llega Moisés Y en el capítulo número 6 de Éxodo Dios le habla a Moisés Y le dice así Le dice Por tanto Ya le Antecito le dijo Vas a ir con el faraón Y le vas a decir que suelte a mi gente Pero ahora le da instrucciones De que vaya con el pueblo judío Con su gente Y le dice en el versículo 6 Por tanto Di a los hijos de Israel Yo soy el Señor Y os sacaré De debajo De las cargas De los egipcios Y os libraré De su esclavitud Y os redimiré En brazos Extendidos Con juicios Grandes Y os tomaré Por pueblo mío Y yo seré Vuestro Dios Eso les dijo Ves y diles Que ya es tiempo Que Dios dijo Que los voy a A quitar De ese yugo De esa carga Que tienen Los voy a librar De esa esclavitud Verdad Y ahí lo vemos Entonces llega Llega Moisés A lo mejor Conoces la historia Llega Moisés Y es donde Tenemos las 10 plagas De Egipto Verdad Porque el rey No los quería dejar ir Entonces llega una plaga Y llega la otra Y cada plaga Representa un golpe A las creencias De los egipcios Los egipcios Tenían un Dios Que tenía cara de rana Entonces Dios dijo Les voy a invadir De ranas Y tenían Otro Dios Que era el Dios De las moscas Y le llenó De moscas Y todo Y eran oportunidades Para que Faraón Viera Esto es en serio Yo soy Dios Y ya es hora De que tú sueltes Esta gente Y no quería hacer caso Entonces venía Una plaga Y luego otra Y luego otra Llegan a la plaga Número 9 Y todavía No lo suelta Entonces ya Dios Da la orden De que el pueblo De los judíos Se prepare Porque viene La última plaga Y si vas conmigo A Éxodo capítulo 12 O lo marcas por ahí Para que lo leas tú Aquí es donde Es establecida La cena de la Pascua Antes 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 De que pegara Esa décima Plaga Dice Dice Éxodo 12 Versículo 3 Hablen con toda La comunidad de Israel Y díganle Que el día décimo De este mes Todos ustedes Tomarán un cordero Por familia Uno por cada casa Y cuando les gusta El cordero ¿Verdad? ¿Hubo un amén? Bueno No quieren invitar Ya sé Ok Bueno Dice Versículo 4 Si alguna familia Es demasiada pequeña Háblenle al pastor Él va a comer cordero Nos dice Si alguna familia Es demasiada pequeña Para comerse Un cordero entero Deberán compartir Con sus vecinos Más cercanos Teniendo en cuenta El número de personas Que sean Y las raíces Y las raciones De cordero Que se necesitan Según lo que Cada persona Haya de comer O sea Chéquenle ¿Verdad? No Lo que coman Cada familia Si eres Un buen latino Te ha tocado Asar carne Y siempre Voy a la carnicería Y le digo Tres libras de fajita Tres libras de esto Cuatro libras Yo sé más o menos Cuánto come mi familia De cuatro Perdón De seis Son cuatro adultos No Ya creció Diego También Somos cinco adultos Y un niño Sé cuánto comemos Y si invito A más gente Tengo que comprar Más libras ¿Verdad? Y Dios le está diciendo Checan bien El tamaño del cordero Porque se lo van a tener Que comer Y cada quien Tiene que tener Su porción ¿Ok? El animal Que se escoja Puede ser un cordero Un cabrito De un año Sin defecto Al que cuidarán Hasta el Catorce del mes Día en que La comunidad de Israel En pleno En pleno Lo sacrificará Al caer la noche Tomarán luego Un poco de sangre Y lo untarán En los dos postes Y en Y en el Dintel de la puerta De casa Donde coma El cordero Deberán Comer La carne Esa misma noche Asada al fuego Ya se hizo Una carne asada Que rico Dios es bueno ¿Verdad? ¿Ya les dio hambre? Todavía no Y ahorita les dice Y los vegetales Tampoco los pueden hervir No los pongan en agua Sino que Has tenido De esas salsas Donde ponen El tomate En el fuego Y no se lo inventaron Mexicanos Aquí viene Miren Chequen Nada más que no dice Salsa Pero Carne asada En el fuego Versículo 8 Y acompañada De hierbas amargas Y pan sin levadura No deberán Comer Comerla cruda Ni hervida Sino asada Al fuego Con la cabeza Las patas Y los intestinos O sea Nos vamos a acabar El El cordero El cabrito Y todo tiene que ser A la parrilla ¿Ok? ¿Alguien quiere tener Una cena de Pascua Este fin de semana? Me invitan Ok Sigo leyendo Dice Y no deberán Comerla cruda Ya leí Versículo 11 Perdón 10 Y no deben Dejar nada En caso De que algo Quede Lo comerán Al día siguiente Comerán El cordero De este modo Con un manto Ceñido A la cintura Con las sandalias Puestas Con lavar En la mano Y deprisa Se trata De la Pascua Del Señor Esa misma noche Pasaré Por todo Egipto Y heriré De muerte A todos Los primogénitos Tanto De personas Como de animales Y ejecutaré Mi sentencia Contra todos Los dioses De Egipto Y soy Yo soy El Señor La sangre Servirá Para señalar Las cosas Donde ustedes Perdón Las casas Donde ustedes Se encuentren Pues al ver Al verla Pasaré De largo Así cuando Y era yo De muerte A los egipcios No los tocará A ustedes Ninguna plaga Destructora Entonces Si te lo puedes Imaginar Hay una puerta De cada casa Y Dios les mandó Que la sangre Del cordero La sangre Del cabrito Tenía que ser Puesta En la puerta Entonces En un lado De la puerta Arriba de la puerta Y del otro lado O sea En la entrada De la puerta ¿Verdad? Si en tu casa Ves la forma De tu puerta Todo tenía que estar Manchada ahí Para que se reconociera Este es mi pueblo Y pasara sobre eso Por eso en inglés Se dice Pass over Porque He would pass over That house O sea Pasaría sobre esa Casa Y no No entraría ahí Nada Entonces De aquí En el versículo 14 Dice esto Dice Este es un día Que por ley Deberán Conmemorar Siempre Es una fiesta En honor Del Señor Esta es una fiesta En honor A lo que Dios Va a hacer Y para los que ya Ese día Es un honor A lo que Dios Va a hacer Pero de ahí En adelante Es una fiesta Un honor A lo que Dios Ya hizo Ok Entonces De seguro No era la primera Pascua de Jesús Con los discípulos La palabra de Dios Nos dice que caminó Con ellos tres años De seguro Ya había compartido Varias cenas De Pascua Con ellos Por eso se le acercaron Los discípulos Y le dijeron Donde vamos a tener La cena Que vamos a hacer Quieres que preparemos Y Dios les da instrucciones Para que vayan Y lo hagan Verdad Entonces Se celebra De que Dios Sacó Al pueblo De Egipto Del cautiverio Y hay algo Que un pastor Hice una investigación Y escribió Un libro Que se llama Las cuatro copas El pastor Chris Hodges Se llama Las cuatro copas Donde él va En detalle De que en esta cena Se toman Cuatro copas Y se recita El Torah Lo que es El Antiguo Testamento Esta parte De Éxodo Que los judíos Tienen Génesis Éxodo Levíticos Deuteronomios Ellos tienen Los primeros cinco libros Y ellos recitan esto Y se toman la copa Y la primera copa Le llaman La copa De la santificación Donde dice Voy a quitarlos De encima De la opresión De los egipcios La copa De la santificación Nosotros cuando Aceptamos Al cordero Que es Jesús En nuestro corazón Somos santificados Aunque tú Tengas pecado Aunque tú Higas Perdón Aunque tú Higas pecado En tu pasado Cuando tú Te arrepientes Y le das tu vida A Cristo Él te santifica Ok Y luego Tenían la copa De la liberación Donde Ellos Recitan Voy a Librarlos De la esclavitud Y Dios Quiere librarte De toda Esclavitud Hay algunos Que todavía Tienen coraje Con un tío Que les gritó Que les dijo Que no iban a servir Para nada Y todavía Tienes el coraje Dentro de ti Y necesitas Ser libre De eso Hay algunos Que a lo mejor Fueron abusados De pequeño Y necesitas Ser Liberado De eso Hay algunos Que han estado Batallando Con algún Pecado Necesitas Ser liberado De tu pecado Ok Y ellos Recitaban Esta parte Tomaban La copa De la liberación Luego tenían La copa De la redención La tercer copa Donde dice Os redimiré Con brazo Extendido Y con juicio Grande Y vaya juicio Que le dio A los egipcios Pero Dios Viene a redimirte Que quiere decir De que yo ya No soy un pecador Ahora yo soy Nueva criatura Que quiere decir Que me redimió De que aunque Alguien me decía Tonto Ya no soy Ningún tonto Yo soy Linaje Escogido Soy real Sacerdote Soy hijo Del rey De reyes El señor De señores Yo ya soy Una nueva criatura Él viene A redimirte Entonces tú Te puedes sentir El más bajo Pecador Tú te puedes sentir Que no sirves Para nada El hazme reír De la gente De la sociedad Dios te puede Redimir La última copa Era la copa De la alabanza Yo os tomaré Por mi pueblo Serás mi pueblo Y yo seré Tu Dios Y se celebraba Y cantaban Y comían Bueno lo hacen Todavía los judíos En passover Tienen fiestas Se juntan Con sus familias Enteras Con amigos Y celebran Y recitan Y cantan Y leen Esta parte De la escritura Entonces Jesús Que era un judío Sus discípulos Que eran judíos Se sientan Y celebran La pascua Pero es un poco Diferente Esta es la tercera Y última Pasco Aquí va a pasar Por ellos Acuérdate Estaba A 24 horas De ser crucificado Entonces quiero Que vayas conmigo Un poquito más Sigamos leyendo Qué es lo que pasó En esta cena Quieren ver Qué es lo que pasó En esta cena Quiero que vayas Conmigo a Juan Capítulo 13 En el versículo 2 al 11 Ahora Estábamos en Marcos Ahora nos brincamos A Juan Juan nos cuenta La misma historia De la De la De la santa cena Pero él Nos da un poquito Más de detalles Ok así es que Juan capítulo 13 Versículo 2 al 11 Vamos a leer En el versículo 2 Dice Llegó la hora De la cena El diablo Ya había incitado A Judas Iscariote Hijo de Simón Para que traicionara A Jesús Sabía Jesús Que el Padre Había puesto Todas las cosas Bajo su dominio Y que había salido De Dios Y a él Volvía Así que Se levantó De la mesa Voltea con tu vecino Y dile Se levantó De la mesa Se quitó El manto Y se ató Una toalla A la cintura Es lo que dice Ahí el versículo 4 Que se levantó De la mesa Se quitó El manto Se ató Una toalla A la cintura Luego Echó agua En un recipiente Y comenzó A lavar los pies Y sus discípulos Se acercaron Con la Y sus discípulos Para lavarle los pies A sus discípulos Y acerca Y a secarlos Con la toalla Que tenía En su cintura Si estás tomando Nota Quiero que Apuntes Párate De la mesa Párate De la mesa Quiero que Una de las lecciones Que Dios nos muestra En esta En esta Última Parte De su vida Es de que Nosotros Debemos de Pararnos De la mesa Ya tenía Él estaba Dirigiendo Como ejemplo Si tú eres El líder Aquí Si eres El líder En tu trabajo Si eres El líder Eres el manager Hay gente Que se reporta A ti Si eres El líder En tu casa Tienes que Dirigir Con ejemplo Y Jesús Les estaba Enseñando Con un ejemplo Y él Se paró De la mesa Y se dispuso A hacer La obra De Dios Tienes que Estar dispuesto Tú a Trabajar Para Dios A levantarte De la mesa Esta es la mesa Estamos recibiendo La comida Estamos recibiendo El pan De vida Venimos aquí A comer Pero cuando Salimos De aquí Tenemos que Levantarnos De nuestra mesa Y ir a atender A nuestros Compañeros De trabajo Ir a atender A nuestros Familiares A nuestros Vecinos A la gente Que Dios Pone dentro De ti Iglesia Tenemos que Ver este ejemplo De Dios Y levantarnos De la mesa No eres muy Importante Que no te Puedas parar Si hay alguien Importante Que deberían De lavarle Los pies Y no Él estar Lavando Es Jesús Pero a veces Nosotros Yo Estacionar Carros Yo Moverle A la Cámara Pónganme A predicar Pónganme A cantar A mí Pónganme A Organizar Algo Grande No eres Muy importante Como para No servir La naturaleza Humana De nosotros Es egoísta Los niños A una temprana edad Siendo todavía Bebés Le das algo Y a veces Su primera palabra No es ni mamá Ni papá Es mío Tienen juguetes Tienen teta Y en vez De Expander Su vocabulario Lo primero que dicen Es mío No me lo quites Es mío Y a veces Nosotros somos Tan egoístas Que Dios nos Da de comer En la mesa Y nos vamos Llenos Y regresamos Llenos Y no Nos paramos De la mesa Dios nos enseñó Con ejemplo De que es tiempo De pararnos De la mesa Es tiempo De ponernos Manos a la obra Es tiempo De ensuciarnos Las manos Seguimos leyendo Cuando llegó Simón Pedro Este le dijo Y tú Señor Me vas a lavar Los pies a mí Ahora no entiendes Lo que estoy haciendo Le respondió Jesús Pero lo entenderás Más tarde No, no, no Protestó Pedro Jamás me lavarás Los pies Jesús le dijo Si no te lavo Los pies No tendrás Parte conmigo Entonces Señor No solo los pies Sino también De pies a cabeza Las manos La cabeza Todo Lávame Méteme Let's go ¿Verdad? Dice El que Ya ha sido bañado No necesita Lavarse más Que los pies Le contestó Jesús Pues ya Todo su cuerpo Está limpio Y pues ya Están limpios Aunque No todos Jesús sabía Que lo iban A traicionar Y por eso Dijo que No todos Estaban limpios Jesús sabía Que Judas Iscariote Estaba ahí Junto con los doce Y Jesús Lavó Los pies Del que Lo iba a entregar Jesús Lavó los pies De alguien Que pasó Tres años Con él Jesús Lavó los pies De alguien Que fue Su estudiante Jesús Lavó los pies De alguien En que Él Tenía Esperanza De que Judas Hiciera algo Le había instruido Le había enseñado Cuando los mandó De dos en dos Judas Era uno de ellos Judas fue a predicar Judas fue a enseñar Quizás Judas Rependió demonios Quizás Judas Orió por los Por los paralíticos Y caminaron Por los ciegos Y vieron Porque Jesús Los mandó A hacer el trabajo On the job Training Right Los mandó No tan solo Estaban entrenando Si vayan Hagan Hagan lo mismo Oren Vayan A anunciar El camino ¿Verdad? Entonces Él Si estás tomando Nota Él Se bajó A lavarle Los pies A Judas Y a los otros Once discípulos Bájate A hacer El trabajo Del Señor Muchas veces De nosotros Nos podemos Parar de la mesa Pero somos Muy exclusivos ¿Qué trabajo Hacemos? ¿A quién Se lo hacemos? Ah no Ese tiene cara De Judas Míralo Es Iscariote Mira cómo se mira Mira cómo se viste Mira cómo habla Mira cómo huele Ese perfume Es de Avon O no se baña El otro día Se me Perdió El desor No se me perdió Se me acabó El desor Y si te acercabas A mí Yo olía El desor De mi esposa Estoy confesando Mis pecados Si era mi pelo Ahí en el Lo limpie bien Lo limpie Hay que Lavar la evidencia Hay gente que Tú dices Dios lo podrá cambiar Dios lo podrá salvar Que alguien más Que hable inglés Que alguien más Que sepa más La palabra de Dios Que alguien más Le lleve el evangelio Que alguien más Ore por él Que alguien más Lo visite en el hospital Que alguien más Lo invite a cenar Que alguien más Le pague la gasolina Que alguien más Que alguien más Hoy Dios nos está enseñando A través del ejemplo De Jesús Es de que No somos muy grandes Como para no bajarnos A lo mejor pensar Al dos pies Es humillante Hay costra Hay costra En algunos De los discípulos En medio De los dedos Y acuérdate De que Caminaban En la arena Entonces Si hay algo Que estaba sucio De su cuerpo Eran los pies Porque traían Chanclas Y en la arena Y en el lodo Y en el zacate Y en la lluvia Y en tanta cosa No se diga Si de repente En ese entonces No había chicle Para pisar un chicle Pero de repente Pisaban la popó De algún camello O algo así ¿Verdad? Y Jesús Se paró De la mesa Se bajó A los pies A un Del que Lo iba a entregar Y le lavó Los pies También Él ya sabía Dios le lavó Los pies A todos Dios Sabía Que Judas Lo iba a traccionar Y le lavó Los pies Y a veces Nosotros Decimos Que alguien más Le lleve El evangelio Este parece Satánico Ese parece Lesbiana Que él parece Que a lo mejor Es hombre o mujer O no sé Aquel ¿Será que Dios Quiere que tú Le lleves la palabra? ¿Y eso va a ser La primer parte De la redención De la vida de ellos? ¿Será que El amor Que Dios Quiere transmitirles A ellos Es a través De tus brazos Tu oración Será que La invitación Que tú Te quedaste Callado Era la que Lo iba a traer A los pies De Cristo Iba a empezar Un camino Un proceso En la vida De alguien Pero tú No te querías Bajar ¿Cuántos de aquí Hemos sido exclusivos Con el evangelio? ¿Cuántos de aquí No le lavaríamos Los pies A Judas? Versículo 16 Dice En el mismo capítulo Ciertamente Jesús está hablando Ciertamente Les aseguro Que ningún Siervo Es más Que su amo A veces Nosotros Nos creemos Más grande Que ni Dios Dice Ningún Siervo Es más grande Que su amo Ni ningún Mensajero Más que El que Lo envió Ningún Predicador Es más Que Jesús Ningún Predicador Es más Que Dios Ningún Profeta Ningún Excelente Adorador De alabanza A todos Nos toca Pararnos De la mesa Bajarnos Y limpiar Lavar Los pies Aquí Jesús Nos dice De que La fe Debe De ser Ambulante La fe Debe De ponerse En práctica No solamente Creer Sino También Servir Si estás Tomando nota Quiero que Puntes Deca Que Jesús Te limpie Otra De las cosas Que yo veo Es de que A lo mejor Tú estás Como Uno de los Disípulos Que dicen A mí Yo necesito Ser Yo necesito Que me laven Los pies Yo estoy bien Que me sirvan A mí No, no, no Yo ya Yo ya tengo Yo ya estudié En el seminario Yo soy el que Debo ser el líder Yo soy el que Debo de Predicar Yo soy el que El que Debo de Ser el que Está encargado Deja que Jesús Te limpie Hay algo Que me llamó Mucho la atención Es de la manera Que Marcos Cuenta esta parte De la historia La parte De la historia Donde Jesús Les está diciendo Después de que Le lavó Los pies Jesús dice Que alguien Lo iba a traicionar Aún cuando Estaban cenando Él dijo Que alguien Lo iba a traicionar Ya estaban Cenando Todos Y Marcos Capítulo 14 Dice Versículo 18 Dice Mientras estaban Sentados en la mesa Comiendo Dijo Les aseguro Que uno de ustedes Que está comiendo Conmigo Me va a traicionar Ellos Se pusieron Tristes Y uno Tras otro Empezaron A preguntarle ¿Acaso soy yo? Deja que Jesús Te limpie Y examínate ¿Acaso soy yo? Señor ¿Acaso Yo tengo Un poquito De Judas En mí? Señor ¿Acaso Mi actitud Ha estado pésima? ¿Acaso Alguien me vería A mí? Y dice Este no refleja Un cristiano Este no refleja Alguien que va A la iglesia Este no refleja Ni alguien Que se junta Con cristianos Tan perdido Y tan vago Esta Examínate ¿Cómo es tu comportamiento Cuando no te está viendo La gente? ¿Cómo estás Con los amigos Que no son cristianos? ¿Cómo está Tu vida Cuando estás Fuera de estas Cuatro paredes? Examínate Así como ellos Se pusieron tristes Y empezaron Los discípulos Estar hablando De mí Estar hablando De mí Y mientras Yo leía Esa parte Que dice Ellos Ellos se pusieron Tristes Y se preguntaban ¿Acaso Seré yo? Yo dije Señor ¿Será que a veces Me he sentido Muy grande Como para Recoger los papeles Que se tiraron En el baño? ¿O me creo Tan fregón Que mejor Ordeno Que mis hijos Saquen la basura En vez de yo Servir a mi familia Sacar la basura? Señor ¿Será que a veces Veo muy Inmillante Cierto trabajo? ¿Será que a lo mejor Yo he dejado De lavarle los pies A algún Judas? ¿Será que yo Le he hecho Caras a alguien Que está lejos De ti En vez de Acercarlos a ti? Señor ¿Será de que Si yo me examino Podré encontrar algo? Esta noche Yo quiero Que te examines Y si encuentras Alguna mancha Y si encuentras Algún pecado Si encuentras Algo Que Entristecería Jesús Jesús quiere Limpiarte Jesús quiere Limpiarte Jesús quiere Borrar ese Pecado Jesús quiere Borrar cualquier Cosa Él quiere Limpiarte Él quiere Redimirte Él quiere Traerte Salvación Él quiere Restaurarte Él tiene Planes Hermosos Para ti ¿Cómo está Tu corazón? La palabra De Dios Nos dice Que sobre Todas las Cosas Debemos De examinar Nuestro corazón Porque de ahí Fluye La vida ¿Cómo está Tu corazón? Examínate Examínate Mientras comían Jesús tomó El pan Y lo Bendijo Luego Versículo 22 Todavía estoy En Marcos Perdón Dice Tomó Aún Aún Que mojaba El pan Perdón Dice Es uno De los Doce Contestó Uno De los Discípulos Uno Que moja El pan Conmigo En el Plato Y a la Verdad El hijo Del hombre Se irá Tal Como está Escrito De él Pero hay De aquel Que lo Traiciona Más le Vale A ese Hombre No haber Nacido Mientras Comían Jesús Tomó El pan Y lo Bendijo Luego Lo Partió Y se Lo dio A ellos Diciéndoles Tomen Este Es mi Cuerpo Después Tomó La copa Dio Gracias Y les Y le Dio A ellos Y todos Bebieron De ella Esta es Mi Sangre Del pacto Que es Derramado Por muchos Les Dijo Les aseguro Que no Volveré A beber Del fruto De la Vida Hasta Que el Día Que Bebiera El vino Nuevo En el Reino De Dios Después De cantar Salmos Salieron Al Monte De los Olivos Salieron A Getseman Jesús Les da No cuatro Copas Porque las Cuatro Copas Están En él Ahora Les da Una copa Ahora Les da Un pan Y les Dice Este Es Mi Cuerpo El cual Va a ser Mutilado El cual Va a ser Golpeado El cual Van a Darme Unos Chicotazos Y De Esos Y La Historia Dice Que Los 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 Cueros Con Los Que les Daban Los Chicotazos Como se Dice Los Azotes En la Orilla Tenían Tres Pedacitos De 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 Fierro Así En Forma Para Agarrar La Carne Y Cuando Ellos Lo Hacían Detrás Les Cortaba La Piel Hoy Le Mostraba Una Foto A Mi Familia Y Les Dije Hay Algunos Expertos Que Piensan Que Así Se Pudo Haber Visto La Espalda De Jesús No Te La Enseño Porque Está Completamente Expuesta Se Notan Los Huesos Todo De Atrás Está Completamente Como Que Le Arrancaron Toda La Piel Ese Fue El Cuerpo Que Derramó Por Te Ya No Tenías Que De De Ahí En Adelante Ya No Se Tenía Que Sacrificar Un Cordero Un Cabrito Porque Él Iba A Ser El Cordero Él Iba A Ser El Que Ahora Iba A Ir A La Cruz A Pagar Por Tus Pecados Por Los Míos Para Llevarse Toda Culpa Todo Tu Pasado El Secreto Más Oculto Que Tengas Para Quitarte La Pena Y Redimirte Y Salvarte Purificarte Darte Vida Eterna Él Es El Pacto Nuevo Él Les Dio Una Copa Y Les Dijo Ahora Tomen De Esta Porque Esta Es Mi Sangre Gloria Dios Dices Esta La Sangre Que Voy A Derramar Por Ti La Sangre Que Tiene Poder Yo Quiero Que Te Pongas De Pie Donde Estás Y Quiero Que Sepas Que Jesús Nos Cuenta De Que Dios El Padre Te Amó Tanto Que Él Dio A Su Hijo Unigénito Que Él Dio A Jesús Te Ama Tanto Que Dio A Uno De Tus Hijos Yo Los Quiero Mucho A Todos Ustedes Pero No Los Quiero Tanto Como Para Decir Voy A Regalar A J.J. Por Pero El Amor De Dios Es Grande Él Dio A Su Hijo El Único Hijo Para Que Todo Aquel Dice Juan 3 16 Para Que Todo Aquel Que En Él Crea No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Y Seguimos Leyendo Dice Porque No Envió Dios A Su Hijo Jesús Al Mundo Para Condenarlo No Vino Jesús Para Reírse De Ti Para Decirte Pecador Loser Mandó A Jesús Para Decirte Te Amo Ya Pagué Por Ti Quiero Santificarte Quiero Redimirte Quiero Hacerte De Nuevo Quiero Transformarte Por Eso Mandó A Su Hijo Para Amarte Para No Para Condenarte Sino Para Que El Mundo Sea Salvo A Traer A Través De Jesús Estos Jóvenes Y Estos Adultos Que Están Aquí A Mi Izquierda Ellos Ya Aceptaron A Jesús En Su Corazón Ellos Ya Tienen Su Salvación Asegurada Y Hoy Solamente Están Siguiendo Uno De Los Mandamientos A Un Jesús Y Saben Que Me 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 Alía Compartía Conmigo Hace Rato De Que A Todo El Día Estado Muy Emocional Hace Unas semanas Estaba Hablando Con Luis Que Dios Lo Ha Tocado De Grande Manera Y Cada Uno De Ustedes Tiene Su Historia Tiene Su Historia De Redención Todo Empieza Con Entregarle Tu Vida A Cristo Dice La Palabra De Dios Que Si Tú Declaras Con Tu Boca Que Jesús Es Señor Que Si Tú Crees Que Él Es El Hijo De Dios Él Es Bueno Y Justo Para Perdonarte Para Perdonar Darte La Oportunidad De Que Tú Aceptes A Cristo En Tu Corazón Hace No Sé Qué Tantos Años Cuatro Años Cinco Años Tres Años No Sé Estaba Yo En Una Quinceñera Y Yo Sabía Que En Esta Quinceñera Algunos De Los Invitados No Iban A Ser Cristianos Este Y Yo Acepté Ir Es Más Creo Que Fue La Primer Quinceñera Que Al Final Estoy Terminando La Parte Donde Comparto Un Poquito Y Le Digo A La Audiencia Y Le Digo A La Jovencita En Específico Le Dije Ya Tú Te Estás Convirtiendo En Una Adulta Y No Puedes Contar Con La Fe De Tus Papás Tú Tienes Que Dar Cuentas Por ti mismo Estás Dispuesta A Darle Tu Corazón A Jesucristo Estás Haga De Nuevo Y Yo Recuerdo Que Invité A La Gente Que Estaba Ahí Y Algunos Dijeron Que Sí También Hicimos Esa Oración De Salvación Ahí Y Hoy Tenemos El Privilegio De Que Esa Jovencita Está Aquí En La Primera Banca Y Ahora Va A Dar Otro Paso De Su Fe Cada Quien Tiene Su Historia A Lo Mejor La Tuya No Es En Un Salón De Quinceañera A La Mejor La Tuya Es Un Jueves De Pascua En Catedral De La Familia Donde Escuchaste Un Mensaje Y La Redención De Jesús Y Tú Decidiste Seguir a Cristo No Volver Atrás A La Vida Que Tenía Sino Seguir a Cristo Quiero Que cierres tus ojos si hay alguien aquí que quiere hacer esa oración conmigo quiero que levantes tu mano y todos vamos a hacer la oración junta pero si tú la quieres hacer levanta tu mano queremos orar por ti queremos orar contigo y guiarte a servir a Cristo a seguir al Señor Dios te bendiga Dios te bendiga hay alguien más que quiere hacer esa oración con nosotros Dios te bendiga Dios te bendiga catedral porque no hacemos esta oración juntos así como tienes tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados vamos a hacer la oración fuerte Padre Celestial esta noche te entrego mi corazón te doy gracias por tu Hijo Jesús por haberlo mandado a morir por mí a pagar por mis pecados porque tanto así me amabas gracias por darme vida eterna desde este momento acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y mi vida nunca será igual porque he decidido seguir a Cristo en el